Ahorita hace rato vimos la primera parte de los famosos que fueron a la alfombra roja de Jesucristo Superestrella. Hubo tantos que tuvimos que partir la nota en dos. Ahí estaba la mamá de Geraldine Bazán. A ver señora, ¿la invitaron o no la invitaron a la primera comunión de su nieta? ¿La quieren? ¿No la quieren? ¿Quieres usted a Irina, a Geraldine? ¿Cómo está la onda? Aquí está. En la alfombra roja del musical Jesucristo Superestrella, nos encontramos a la cantante Faye, quien aseguró que estaría dispuesta a participar como actriz y cantante en una puesta en escena. Yo de chiquita veía muchas cosas, Anita la huerfanita, cosas así que amaba, me las sabía, iba 26 veces al teatro, pero siempre me ha gustado mucho el teatro musical, pero fíjate que jamás me lo he preguntado. Buen punto. En las candentes imágenes que sube a sus redes sociales, comentó que lo hace aprovechando que se encuentra soltera y sin compromiso. Las fotos que subes en redes sociales, bueno, ¿siguen? ¡Ay, qué tal! Para que vean. Es que cuando uno está soltera. ¡Ay, no es cierto! Ese es mi secreto, estar soltera. Mauricio Barcelata apoya este gran proyecto que se perfila como todo un éxito en taquillas. Todos son buenos amigos, productores, músicos, que hay que ver a todos, y aunque no hubiera, también venimos a ver el teatro porque finalmente es una de las obras más importantes que hay. Susana Zabaleta acudió al estreno, pues su novio, José Roberto Pizano, forma parte del musical en el papel de Caifás, además de que esa noche festejaría en cuatro años y medio de romance, muy a su manera. Yo creo que el estudio es la base y lo que van a oír ustedes es una gran preparación de parte de él. Él lleva muchos años estudiando. Bueno, ¿cuántos lleva conmigo? Cuatro y medio, hoy cumplimos. Así es que yo creo que lo va a hacer muy bien. El actor Odiseo Bichir lamentó que hasta el momento no ha podido ver a su hermano de Miantra, la tragedia que enfrentó hace unos meses por el suicidio de su pareja. No, todavía no. No, no, todavía no. Él es muy fuerte. Él a mí me ha enseñado muchas cosas. Es un actor muy bien entrenado, muy disciplinado, y esto significa que tiene resueltas muchas cuestiones emocionales que son propias del trabajo y lo tienen siempre fortalecido. Él es un hombre muy espiritual y yo le aprendo mucho a él. La mamá de Geraldine Bazán evitó a toda costa la prensa tras el escándalo que sacó una revista de espectáculos donde se dice que Abel Soto no la quería ver en la primera comunión de una de sus hijas. Preguntas y yo doy respuestas, pero a ver, todas las preguntas al mismo. ¿Qué preguntas? ¿Qué es el tema de la primera comunión de las pequeñas? Una. ¿La otra? ¿Que estaba acondicionada a usted? ¿La visita de usted o de Irina Baeva? La otra. ¿De que Irina Baeva no iba a ir para que usted no fuera? Es falso todo. No, se va a romper la... Cuidado con la puerta. Otro regreso. Otros actores que desfilaron por la alfombra roja fueron Ignacio López Tarso, Rebeca Jones, Yolanda Ventura, Jorge D'Alessio, entre otros. Soy Omar Argueta. Disfruta la vida cuando sale el sol. ¡Ay, qué tal la mamá de ella y alguien que les hace hacer todas las preguntas para no contestárselas! ¡Todo es falso! Y se va. Bueno, pues es que mejor, ¿verdad? Así ya no se mete en más problemas. Y decíamos que a Fe y a lo mejor le andan coqueteando, ¿verdad? Para después poder hacer este musical. Pero sí que hubo muchos famosos. Mucha luminaria, pues por todos lados llegan por acá, por acá, por dos notas, porque estuvo tan bueno aquello. Pues felicidades a Memo Víger, a Alejandro Gou, que son los productores. También al elenco que dicen que brillaron mucho, mucho, mucho. Ahorita regresamos. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.